Nutriente por excelencia que nos ayuda a bajar la inflamación, los ácidos grasos omega-3. Lo encontramos sobre todo en los pescados azules, como en las sardinas, los boquerones, el salmón. También lo encontramos en las semillas de lino, que es ideal que las tomes molidas. Y en los frutos secos, específicamente en las nueces. En las nueces las que más. Entonces, incluyendo dos, idealmente tres veces pescado azul en tu alimentación, que no tiene por qué ser tomarte un lomo de salmón, que luego nos decís que cuidarse es muy caro. No tiene por qué ser tomarte un lomo de salmón, que si lo es genial, pero unos boquerones, una conserva al natural o un aceite de oliva virgen, eso ya pueden ser buenas opciones para cuidar ese omega-3 y sobre todo reducir los otros omegas, el omega-6 sobre todo, que está en los aceites vegetales, de semillas, por ejemplo, en el aceite de girasol. También lo tenemos en los productos ultraprocesados, en aceites de maíz. Entonces, esos ácidos grasos omega-6, mejor mantenerlos un poquito más a raya. De dos a tres veces por semana, ¿verdad? Que has dicho dos a tres veces, entiendo que es por semana, ¿sí? ¿No he dicho por semana? Se entendía, no me pasa que a lo mejor dije, a dos o tres veces al mes, al día. No, 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 dos o tres veces a la semana, perdón, en mi cerebro lo he dicho. Pero tú lo tenés integrado, es normal, no pasa nada. Gracias. Dos o tres veces a la semana. Está disparado el ratio que generalmente existe de estos tipos de grasa. Entonces, esto yo creo que es de las cosas más importantes que puedes tener en cuenta. Y a la vez más sencillas, ¿verdad? Porque es fácil cambiarlo. Eso es. Es algo que mucha gente se suplementa, ¿vale? No me importa, no me parece mal que lo suplementes para asegurarte si es algo que te preocupa especialmente, o si es que no te gusta el pescado, te cuesta más introducirlo en tu día a día, no me parece mala idea. Pero si lo podemos hacer, nosotros siempre preferimos tratar de hacer las cosas con la comida, con la alimentación y llegar a todo con ello. Y luego, si no llegamos a algo ya, suplementamos, ¿no? Pero primero lo intentamos con la alimentación. Entonces, omega-3 es súper importante. Pescados azules, grasas muy saludables, también nos van a ayudar a perder peso, como ya dijimos en aquel episodio. Y también, por excelencia, antiinflamatorias, por ser también antioxidantes, las frutas y las verduras. Que en realidad deberían ser la base de nuestra alimentación, ¿no? Las verduras. Deberían ser, tú lo has dicho. Eso es, no es lo que suele pasar. No es lo que suele pasar, cuesta bastante. Cuesta, pero bueno, puede ser un foco interesante incluir verdura, perdón, en comida y en cena. Y algo que a veces se dice, y a mí me hace gracia y además es que es verdad, es que cuantos más colores tenga tu plato, pues más antioxidantes va a tener. Y esto va a resultar más antiinflamatorio. Entonces, verduras de hoja verde perfectas, frutas como los frutos rojos, ¿no? Los arándanos, las moras, las frambuesas, todo eso nos va a venir súper bien. Brócoli, la col rizada, las espinacas, todo eso también nos va a ayudar un montón con la inflamación. Queríamos hablar también de la fibra. Es importante también que en nuestra alimentación haya suficiente fibra porque es algo que, claro, no tomo suficiente fruta, suficiente verdura, tampoco me preocupo de qué tipo de cereales tomo, si son integrales, si no, no me ocupo de la legumbre. Entonces, la fibra bajo mínimos. Y es importante que consumamos fibra en nuestra alimentación. Pues eso, con cereales integrales, con legumbres, como nos gustan. Mucho. Y lo bien que se hacen aquí en España y que la gente no las come, ¿cómo podemos aumentar un poquito más la fibra? Pues como decíamos, ¿no? Cereales integrales, legumbre. ¿Qué cereales? Pues siempre vamos a tratar de escoger aquellos que resulten menos inflamatorios con un índice leucémico más bajo, es decir, que no generen ese aumento de la glucosa inmediato como pasa con el azúcar. Eso serían los azúcares o los refinados, ¿no? Las harinas blancas serían los que tendríamos que consumir menos, tendríamos que optar más, pues, por integrales, a lo mejor también cereales tipo bulgur, trigo sarraceno, a los que a lo mejor no estamos tan acostumbrados, pero que si les damos una oportunidad seguro que nos gustan, la avena, que a nosotros nos encanta, no faltan nunca en nuestro día a día. Y luego, como habíamos dicho también, la legumbre y otros hidratos, como por ejemplo la batata o la patata, si los cocinamos, los guardamos en la nevera y los consumimos al día siguiente, van a ser alimento para nuestra microbiota y también nos van a ayudar a reducir esa inflamación. La microbiota, que son esas bacterias que tenemos, en este caso en el sistema digestivo, y comer los tubérculos de esta manera nos va a ayudar a bajar la inflamación. Entonces, ahí ya hemos hablado de varias cosas, ¿no? Fibra, qué hidratos de carbono, qué grasas, las proteínas, tratar de evitar las carnes procesadas, ¿no? Consumir huevo, como hemos dicho, pescados azules, carnes magras. Mejor si las carnes son de pasto, por la alimentación que ha tenido el animal, pero sabemos que esto no siempre es sencillo, porque generalmente compramos en el supermercado. Entonces, bueno, sería rizar el rizo y quizás hay otras cosas que hemos dicho que son más fáciles. Y un apartado que me parece muy interesante son las especias, que no las usamos tanto en la cocina, yo sí las uso mucho. Grandes tapadas, sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, nos pueden ayudar también a reducir el consumo de sal, que está bien que consumamos sal, pero a veces se nos va un poco la pinza, porque ya comemos sal en los productos que compramos, que están precocinados, procesados, eso es. Entonces, pero especias, por ejemplo, la cúrcuma, la cúrcuma con la pimienta negra juntas, es un combo antiinflamatorio brutal. Antisidentes, sí. Exacto, lo puedes usar en la cocina o, esto sí, lo puedes tomar en cápsulas, que quizás es más fácil y como la cúrcuma no le gusta a todo el mundo, pues puede ser una manera fácil de consumirlo. El jengibre también es antiinflamatorio, también nos va a ayudar y usar otras especias como, por ejemplo, a las que estamos quizás más acostumbrados, como el tomillo, utilizar también alguna especie picante, todo eso, también el comino, todo eso también nos puede ayudar si lo introducimos en nuestra alimentación. Y ya para acabar con el tema de los alimentos, me gustaría hablar de los lácteos ya para finalizar, porque también hay mucha controversia. Lo que tenemos que tener en cuenta es que sí que es cierto que hay lácteos que son más inflamatorios que otros. Los lácteos de mamíferos pequeños como la cabra o la oveja son menos inflamatorios, de hecho resultan antiinflamatorios, frente a los de vaca, por el tipo de proteína, de caseína en concreto, que tienen unos y otros. Entonces, quesos frescos de cabra o de oveja, yogurts de oveja o de cabra, incluso la leche, aunque es un poco más complicada por el sabor, serían más recomendables, hablando de inflamación, que los de vaca. Ahora bien, si es algo que no te gusta, te cuesta mucho cambiar y ya tienes otras cosas en tu alimentación que te están llevando a un ambiente más antiinflamatorio, bueno, pues quizás este cambio lo puedo dejar para un poco más adelante. Pero sí que sería interesante pasarnos a la cabra y a la oveja en lugar de a la vaca en este sentido. Y para terminar, que no hemos hablado de las grasas en sí, aceite de oliva virgen... Bueno, entrarían dentro de ese casi omega 3, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer otro grupo... Eso es, con el aceite de oliva virgen, que debería ser nuestra grasa de cocinado y de aliño de elección. Aguacate también, ¿no? Sí, pero sí, el aguacate también, las aceitunas obviamente también, serían el mismo perfil.